Esta canción que viene ahora va dedicada a todos esos gobernantes que se roban todo y se cagan de risa del pueblo y por otro lado a todos aquellos músicos que agarran plata del Estado e inflan números a los pagos y también salen a decir pavadas en función de lo que le dicen esos gobernantes. Para todos aquellos, les mandamos un abrazo federal y que nos chupen un poquito la verdad. No, no. No, no. No, no. Acordate que antes todo era nuestro, acordate que el mundo era renovar que hay millones un tiempo por diez y que dicen que la voy lejos de acá. Acordate de donde saliste y que ahí siempre se puede volar. Acordate de donde saliste y que ahí siempre se puede volar. Ah, 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 ah Ah, ah, ah No te ves a mi boca y me ríe con mi vida se cagó Entre mis labios no se calla y no te manejas Con tu queja te matas a la sorpisa con champán Y te cabe ser parte del establo Acordarte de seguir al instinto y pensar que es el distinto pensar Que caminar sin tener presión y dueño lleva un costo muy alto que pagar Y acordarte de donde saliste y que ahí siempre se puede volver Acordarte de como llegaste a costillas de pie Acordarte de donde saliste y que ahí siempre se puede volver Acordarte de como llegaste a costillas de pie Escuchar al que quiera escuchar Al que vea en el trabajo lo justo y lo real La única realeza, la realidad Si todo fuera realmente para todos tal vez Se sentiría otro aire y nuestra falsa paz ¡Eh! 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 ¡Gracias!